El programa Sembrando Vida El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina el programa Sembrando Vida, el cual busca salvar al campo y crear más de 200.000 empleos este año y también reforestar las regiones en rancherías y comunidades. El mandatario afirmó que en su gobierno se propuso el sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Por su parte, María Luisa Alvores, secretaria de Bienestar del Gobierno de México, reveló que hoy se iniciará con el programa, el cual tiene como objetivo la reforestación a lo largo de la República. Se tiene contemplado en su primera etapa a ocho estados del país. Asimismo, se trabajará con 230.000 productores que serán apoyados por 2,388 técnicos sociales que los irán guiando a lo largo del programa. También se trabajará con más de 3.000 ejidos que se enfocarán en varios productos como el cacao, cedro y café. Además, la Sedena explicó que se trabajará en coordinación para la implementación de viveros que ayudarán a la reforestación. Aquí la nota flecha hacia abajo. En relación a su seguridad, el mandatario aseguró que, van a seguir de la misma manera, pues, no tienen nada que temer. Y reiteró que continuarán con el programa de transformación y que se acabará con la corrupción y la impunidad. El manejo de redes sociales del gobierno. El presidente también habló sobre el manejo de redes sociales en su administración asegurando que no se han contratado, robots. No recibo ingresos extraordinarios, Jesús Ramírez. Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, aclaró que no recibe ingresos extraordinarios. Asimismo, dejó en claro que ningún funcionario gana más que el presidente, y que la información se declaró en diciembre, plan de combate a violencia en Tijuana sobre la violencia en Tijuana, López Obrador, dio a conocer que la estrategia de protección a la ciudadanía comenzará el lunes 5 de febrero. Habrá refuerzo con efectivos militares, policía federal y policía estatal y serán 1,800 elementos. Por su parte, la Sedena explicó que se dividirá Tijuana en sectores y se atenderán aquellos de mayor incidencia delictiva, además de reiterar que el trabajo conjunto entre dependencias será vital para atender problemática de homicidios. ¿Qué filtro se aplica a la selección de reclutas de la Guardia Nacional? El mandatario reveló que la gente con tatuajes no puede ingresar a la Guardia Nacional, sin embargo explicó que hay un procedimiento para elegir gente de bien. Está prohibida la retención del salario, AML o Ricardo Rocha, periodista, entregó al presidente. Nota sobre la retención de sueldos en el canal del Congreso. AML o reitera que es un pecado social y retoma la referencia a la Biblia.